Aquí está, la agrupación Gauer Y ahora, con la voz de... ¡Gualtico! Dice... ¡Oye! Señoras y señores Hola, hola ¡Sí! Bueno, invitamos a bailar a todos ¡Ahora sí! ¡Comiense! ¡Sí, vamos! ¡Gracias! Para mis hermanos Apolimeños, guanqueamericanos, cubanos Desde el marzamento de ancas ¡Vamos, cuéntico! Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza ¡Gracias y señores! Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve ahí y la conocí Llegué, estuve ahí y la conocí Yo le dije Y ahora es tu bonita eres ¡Qué preciosa eres tú, mi amor! Tú serás para mí ¡Qué bonita eres! ¡Qué preciosa eres tú, mi amor! Yo seré para ti ¡Y ahora es tu bonita! ¡Zo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! Levanta el brazo, levanta el brazo y arriba ¡Arriba! 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 ¡Vamos, guanvico! ¡Una vueltecita! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso está! ¡Una vueltecita! Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve ahí y la conocí Llegué, estuve ahí y me enamoré Yo le dije Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor, yo seré para ti Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor, tú serás para mí Yo me fui, te dejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré, te amaré hasta morir Yo me fui, te dejé y la tristeza me acabó Volveré, regresaré, te amaré hasta morir Eso, para ti con cariño Elvita Salinas Vamos y ahora Eso Una vuelta, sí, toma Oye, Gocionito Esto, vamos Sí Vamos ahora, chicas Eso Sí, vamos Vamos, doctor Ronald Gracias Sí, señor Esa zapateadita Vueltecita 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 Y ahora Viva, 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 viva Vamos, chicas, vamos, chicas Y ahora ¿Cómo dice? Eso Sí, vamos ¿Cómo dice? Ajá Oye, dice Vamos, Damián de la Cruz Joris y Sicha ¿Dónde estás? Una vueltecita, chicas Vamos, doctor Ronald Salud, salud Ayer la conocí Sus ojos yo miré Sus labios lo besé Luego me enamoré Vamos, chicas Oye Ayer la conocí Sus ojos yo miré Sus labios lo besé Luego me enamoré Vamos, chicas Y ahora Y tú Es la primera vez Que esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor Es la primera vez Que esto me pasa a mí No entiendo la razón Cuando llegó el amor No entiendo la razón Cuando llegó el amor Cuando te conocí Cuando te conocí Vamos, chicas Señoras y señores ¡Huertito! ¡Sí! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una vueltecita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Huertito! ¡Vámonos! 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 A veces es bueno A veces es malo ¡Vámonos! Es la primera vez Que esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor Es la primera vez Que esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor No entiendo la razón Cómo llegó el amor Como he podido enamorarme de esas, de esas Habiendo tantas chiquillas lindas, buenas, buenas Como he podido enamorarme de ellas, de ellas Habiendo tantas chiquillas lindas, buenas, buenas Una vueltecita, otra vueltecita ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Williamcitos al azar! ¡Vamos, baila! ¡Vamos, se baila chiquillas! ¡Vamos, se baila chiquillas! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Damián! ¡Ajá! ¡Vamos, Rómulo! ¡Vamos, Roger! ¡Y ahora! ¡Vaya! 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 ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, se baila! ¡Vamos, se baila chiquillas! ¡Zapateadito! ¡Váilando, bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Toc! 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 ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡Toc! ¡Tomalo! ¡Tómalo, tómalo! ¡Vamos vuertinho! ¡Vamos! Ay, qué rico Esa vueltecita ¿Qué me importa a mí si tú no me quieres? Vamos, chingarado, vamos Dale un poquito de primera alarma Y ahora ¡Vámonos, vámonos! Que me importa a mí que tú no me quieras Que me importa a mí que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames Y ahora sí Me da lo mismo que me quieres o me oyes De mi parte nuestro amor ya se acabó Y ahora me da lo mismo que me quieres o me oyes De mi parte nuestro amor ya se acabó ¡Vamos, hueltito! ¡Vamos, Joselito! ¡Vamos, maní! ¡Cuándo dice, cuándo dice! ¡Ay, eh! ¡Sip, sip, sip! ¿Dónde está? ¿Dónde está la lanza más alegre? ¡Levante la mano! ¡Oye, oye, oye! ¡Le rato en el sand y jip! ¡Jip, jip! ¡Levante el brazo, levante el brazo y arriba! ¡Arriba! ¡Fascista! ¡Arriba! ¡Vamos, hueltes! Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames ¡Oye, oye! Que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me ames ¡Y ahora! ¡Tómense! Me da lo mismo que me quieras, o me oyes Por mi parte, nuestro amor ya se acabó ¡Unito más, unito más! Me da lo mismo que me quieras, o me oyes Por mi parte, nuestro amor ya se acabó ¡Eso! Porque tú te alejaste No creas que estoy llorando Yo tengo muchos amores Que a mí me están esperando ¡Sí, sí, sí! Porque tú te alejaste No creas que estoy llorando Hay muchos amores tantos Que a mí me están esperando ¡Eso! ¡Sí o no! ¡Una vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Ese rematito, Williamcito Salazar! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Sí, sí! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Vamos, vueltito! ¡Eso, vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos, a ver! ¿Cómo salga en tu tierra, vueltícita? ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo! ¡Vamos, jermincita! ¡Y ahora sí! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Gocelito! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Una vueltecita! ¡Gocelo! ¡Y ahora sí! ¡Así! ¡Sanpateadito, sanpateadito! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas 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 gracias!